Fernando! Arturo, escuche tus recados y te marqué, pero ya no me contestaste. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hermana? ¿Qué es lo que me tienes que explicar? Las fotos hablan con sí mismas. ¿Dónde está Luis? Está en la obra. Uno de los dos contestaba, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, Arturo! Te encargué a mi hermana. Te aprovechaste de ella. No, yo no me aproveché de ella. Yo la amo y ella me hizo. ¿Por qué no te calmas si hablamos los tres juntos? Déjame un mensaje y luego me comunicaré contigo. Mi amor, soy Fernando. Tu hermano está en Cancún. Y ya sé cuál es la urgencia. Háblame en cuanto puedas. Háblame en cuanto puedas.